En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo. Honra hoy la Iglesia a este campeón de la fe, San Lorenzo de Roma, diácono, que nació en el año 225, en la ciudad española de Huesca, y ha mandado a formarse, a recibir la formación intelectual a la Escuela de Zaragoza. Allí conoció a Sixto, el mejor de los profesores de aquella academia, que terminara siendo papa y Lorenzo, su diácono, archidiácono de Roma. En el año 258, Valeriano publica su decreto de persecución contra los cristianos. Todos aquellos que tienen un oficio de obispo, de sacerdote o diácono, han de padecer el martirio, si no apostatan de la verdadera fe y ofrecen incienso a los ídolos. Es apresado el papa asisto junto con seis de sus diáconos. Queda Lorenzo libre y camino del martirio se encuentra Lorenzo con el Santo Padre y le dice, le pregunta, ¿a dónde vas, maestro? Sin tu discípulo. Déjame ir antes a mí, dar testimonio de Jesucristo, antes de que tú también lo des. Y el papa mártir le anuncia su pasión próxima. En tres días también tú serás coronado con la gloria del martirio. El tirano era conocedor de que el archidiácono Lorenzo era el poseedor de los bienes temporales de la iglesia de Roma, de la hacienda que la iglesia tenía como fruto de los donativos y de los bienes que los fieles entregaban para el sustento del clero y para la caridad para con los pobres. El tirano unió su crueldad en querer dar martirio al Santo Diácono y su avaricia en buscar también los bienes de la iglesia. Lorenzo avispado, Lorenzo astuto, Lorenzo con esa, vamos a decir, con esa mirada y con esa inteligencia que da Dios nuestro Señor a través de la gracia reparte los bienes entre los pobres. Y cuando el tirano le exige que entregue las riquezas, Lorenzo lleva consigo a multitud de pobres delisiados de menesterosos y le afirma, aquí tienes, estos pobres son la riqueza de la iglesia. Enfurecido el tirano lo entrega a los verdugos para que en una parrilla al fuego lo martirizasen, siendo este tipo de martirio cruelísimo, no habitual en Roma, pero con San Lorenzo y con otros mártires fue utilizado. El fortaleza que le dio a resistir el mal, la paciencia para sufrir los atroces tormentos, la caridad que fue el verdadero principio de su entrega en el martirio, el amor a Jesucristo y finalmente la fe por la que muere para dar testimonio de que solamente Jesucristo es salvador del mundo. Se suele contar el hecho, así lo cantábamos en las vísperas, como Lorenzo, en medio de aquel fuego, en la parrilla, con cierto humor, se encara con sus verdugos y les dice, ya me podéis dar la vuelta, pues por este lado ya estoy asado, la carne ya está preparada, ya podéis comer. Y se pone a San Lorenzo como ejemplo de esa santa alegría que el cristiano ha de tener incluso en medio de los sufrimientos más atroces, de esa paciencia y de ese espíritu de alegría que nos ha de caracterizar a nosotros en medio de las tribulaciones de este mundo. Pero quisiera presentaros a San Lorenzo como ejemplo de limosna, de esa limosna que tenemos obligación de dar de aquellos bienes que el Señor nos ha dado a nosotros en abundancia y que no nos los ha dado simplemente para nosotros mismos y para nuestros disfrutes tantas veces superficiales, sino para que ejerzamos la caridad con aquellos que tienen menos. Es de precepto la caridad y según las condiciones del que posee los bienes, se convierte en consejo si solamente tenemos aquello que es suficiente para nuestro sustento y el de los nuestros. Pero sin duda alguna hemos de pensar en los beneficios que la limosna tiene para practicarla, para animarnos a practicarla. El apóstol San Pablo le recordaba a aquellos cristianos del primer siglo con esa colecta que quería realizar en favor de los cristianos de Jerusalén que estaban pasando necesidad. Y el apóstol les pone ese ejemplo del campo. El que siembra raquíticamente, raquíticamente cosechará. El que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Por eso hemos de considerar en primer lugar qué beneficios tiene la caridad para nosotros, la limosna. Y en ese sentido, el primer efecto es desprendernos de los bienes terrenos. Bienes que los vamos a tener que dejar, pues con el ataúd nunca va un camión de mudanzas. Desnudos hemos venido a este mundo y desnudos hemos de salir de él. Ni nuestras casas, ni nuestras posesiones, ni nuestros dineritos en el banco, nada nos acompañará. Se quedarán aquí muchas veces tristemente para el enfrentamiento y la división de nuestros mismos herederos. Hemos de considerar que hemos de ir desprendiéndonos de nuestras cosas, de nuestros bienes, porque si ponemos en ellos nuestro corazón, ahí estará nuestro tesoro. Y nuestro tesoro ha de estar en dónde? Allí donde está la verdad, la que nos salva, Jesucristo, nuestro Señor, el cielo y la bienaventuranza. El apóstol San Pedro afirma además que la limosna perdona multitud de pecados. Hemos pecado. Reparemos nuestro pecado a través de un medio tan sencillo como es la limosna. Quizás a lo mejor otras penitencias nos cuesten más, se nos hagan más costosas, se nos hagan más arduas. En cambio, la limosna, qué fácil es, Dios promete el perdón de los pecados a aquellos que generosamente repartan sus bienes. En tercer lugar, la limosna nos hace ganarnos amigos con el dinero injusto, como dice el Señor en esa parábola del administrador infiel. Repartiendo nuestros bienes entre los pobres, ellos que son llamados bienaventurados por el mismo Cristo, nos recibirán un día en la gloria del cielo. Fijaos como en la liturgia de difuntos, se recuerda a Lázaro, aquel que mendigaba a la puerta del rico epulón, como aquel que nos reciba en las moradas eternas. Ganándonos amigos con el dinero injusto de nuestras limosnas, tendremos a quienes nos reciban amigos que nos defiendan y abogen por nosotros ante el Juez divino Cristo nuestro Señor. Una razón más, y es que Cristo mismo tiene como hecho a sí mismo aquel bien que nosotros realizamos a nuestros prójimos. Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, desnudo, o en la cárcel o enfermo, y te salimos a socorrer, cuando lo hicisteis con uno de estos, mis humildes hermanos, a mí me lo hicisteis. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. La limosna y con ella las obras de misericordia tienen prometida esa bienaventuranza, porque el mismo Cristo lo considera hecho a sí mismo cuando se lo hacemos a los pobres a los que Él considera su propia carne. Y Dios mismo, mis queridos hermanos, se hace deudor nuestro cuando nosotros en su nombre y por amor de Él damos limosna y hacemos el bien a los pobres y a los necesitados. Y Dios, no hay quien gane, no hay quien le gane en generosidad. Dios siempre devuelve al ciento por uno. Si nosotros entregamos, Él nos devuelve multiplicado. Y por tanto, ha de ser este otro motivo que nos incite, que nos mueva a ser generosamente caritativos, a ser espléndidos en nuestra limosna y en repartir esos bienes que tantos tenemos, gracias a Dios, y que tanto nos sobran y que tristemente muchas veces ponen en peligro nuestra propia salvación, haciéndonos perder el sentido y poniendo nuestro corazón en los placeres y en las cosas de aquí abajo. Finalmente, la limosna todo lo santifica porque nos atrae abundantísimas gracias por parte de Dios nuestro Señor en el camino de la perfección y de la caridad cristiana. Por eso, Dios bendice, Dios regala, Dios agracia a aquellos que han practicado la caridad que han practicado la limosna, concediéndoles una muerte santa y dándoles la perseverancia en la verdadera fe y en la gracia hasta el momento de la muerte. San Lorenzo supo, con esa inteligencia de Dios, repartir los bienes a los pobres, pues a ellos le pertenecían. Imitemos nosotros a tan gran santo y que por su intercesión, como pide hoy la Iglesia, se quemen en nosotros esos vicios y esas pasiones que nos llevan a la posesión, a la avaricia, al deseo desordenado de bienes y placeres, que así sea. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.